Ahí está nuestra directora, la licenciada Vinocur, que está preparándose para bailar también, con el ritmo. Está ahí con el grupo de trabajo de la feria que labura toda la semana, de lunes a lunes, para que esto sea lo que uno vive. ¿Qué tal está la feria hoy? Que escuche ella el aplauso para toda la gente que trabaja en la feria y para la directora. Licenciada Vinocur. Que esto es un show único. Recordamos que el próximo sábado 17 de mayo estamos en la avenida de Mayo, al costado del Cabildo. Ahí vamos a estar desde las 11 de la mañana, como un domingo, nada más que sábado 17 de mayo, allá en avenida de Mayo, con todo lo que es la puesta en escena de la feria de Mataderos. Están todos invitados a participar de este emprendimiento. La primera vez en el año que la feria de Mataderos se va de visita a los 100 barrios porteños. ¿Qué les parece? La idea. Aplausos, aplausos para la idea. Ahí lo tenemos, el hermano gallizo de Francisco. Víctor Bergoglio. Escuchá, se caló afuera, se caló afuera. Se caló, se caló, se caló. Te llama, ¿no? Hay un comento viejísimo.